Le damos la bienvenida al Dr. Juan Pablo Roasio, de Urológico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. De nada. Y el tema que lo vamos a consultar es cirugía de tiroides. ¿En qué casos se llega a la cirugía de tiroides? La cirugía de tiroides es algo que ha ido cambiando en estos últimos años. La indicación, o quizás acentuándose, el caso típico de indicación de una cirugía tiroidea, por supuesto, es el cáncer de tiroides y los estadios previos del nódulo tiroideo, que puede ser único o múltiple, en estos casos el bocio multinodular, que si bien acá no estamos en zona endémica, es bastante conocido por la zona de traslasierra o la precordillera. En general, los pacientes son vistos por los endocrinólogos y controlados por los endocrinólogos con análisis y ecografía previa, que es lo que determina que después, según la evolución de cada uno, lleguen a una cirugía, con punciones previas o no, o en algunos casos se da también, que son los menos, de glándulas afectadas por tiroiditis, que se vuelve de muy difícil manejo, entonces los endocrinólogos a veces prefieren estirparla. Pero las indicaciones típicas y más comunes son los nódulos tiroideos, bocio y cáncer. Bien. Doctor, pero si existe el mito de que no es tan fácil para el cuerpo funcionar sin la tiroides, entonces, si hay cirugía, si hay extirpación de tiroides, ¿qué pasa con la salud? Sí, de hecho, es una glándula vital, desde el momento en que nacemos y durante todo el desarrollo, una glándula que tiene función en el crecimiento y desarrollo, desde que somos niños adultos, en la regulación térmica, en el estado emocional, la temperatura del cuerpo, en lo que hace que tenga, por la secreción de hormonas que produce, un carácter de vital importancia. De todas formas, la cirugía, hoy por hoy, hace unos años todavía hacíamos hemitiroidectomía, o sea, sacábamos la mitad de la glándula enferma en los casos de nódulos. Eso se ha ido dejando de usar, justamente por la mayor incidencia de cáncer que estamos teniendo, y los endocrinólogos también lo prefieren, pero el manejo posoperatorio es con hormona tiroidea, que en general, te diría que gran parte de los pacientes ya vienen con una dosis menor por una glándula que está con una afección y no está funcionando al 100%. ¿Con una tiroidea que comúnmente se conoce a la T4? La T4, la levotiroxina, que la pasan a tomar de por vida con controles periódicos con su endocrinólogo, por supuesto. ¿Y con eso se controla el funcionamiento? Eso es suficiente para controlar el buen funcionamiento, siempre y cuando tenga el paciente controles periódicos. Hay pacientes que dejan pasar años y de golpe se encuentran o que están muy nerviosos o que no duermen o que pierden peso o que ganan peso, y son en general alteraciones que vienen por una mala dosis que estén tomando a causa de falta de controles con su endocrinólogo. ¿Quiénes llegan más a la cirugía de tiroides, los hombres o las mujeres, doctor? La enfermedad tiroidea tiene un alto porcentaje de mujeres en la afección, tanto de nódulos como de tiroiditis como de cáncer. Es mucho más raro encontrarla en los hombres, si bien el hecho de que sea más raro hace que cuando hay un nódulo en un hombre o una sospecha de algo malo, la conducta es un poco más agresiva todavía que en las mujeres. Pero por estadística es mucho más frecuente en mujeres. ¿Y cuál es la técnica que se aplica, doctor? Me refiero a una cirugía que dura mucho tiempo, es de difícil recuperación o todo lo contrario. No, es una cirugía, como yo le digo a mis pacientes, es una cirugía delicada, no complicada. Uno siempre tiene un poco de miedo a esto de que le toquen el cuello y justamente por eso. Es una cirugía muy delicada porque la glándula esta es una glándula chica que si nosotros nos ponemos la mano en el cuello, entre la base del cuello, lo que se conoce como nuez de adán, que es el cartílago tiroides, y los músculos laterales, el esternocleidomastoidio, la cantidad de centímetros que tenemos es muy poco. O sea, el tamaño, el espacio de trabajo es de 5 por 5 centímetros, que es más o menos el tamaño de una glándula enferma. Y eso hace que la cirugía sea delicada. Es una glándula muy vascularizada, en íntima relación con las glándulas paratiroides, que son las pequeñas bombas que producen calcio en el cuerpo, y con los nervios recurrentes, que son los nervios que abren y cierran las cuerdas vocales y nos permiten hablar de esto. Después dependen las complicaciones que podamos tener, pero te repito, es una cirugía delicada, no complicada, que en manos de cirujanos con experiencia, el tiempo quirúrgico va de 1 a 3 horas, la internación 48 horas y casi siempre son 36, para un control una noche basta. Ir a recuperaciones óptimas después. Ir a recuperaciones óptimas y los controles, como lo decía recién. Sí, sí, sí. Doctor Juan Pablo Roasio, durológico Río Cuarto, muchísimas gracias por la claridad de sus conceptos, doctor. Hasta luego.